La administración estadounidense, antes con el pretexto de que desarrollará la capacidad de misiles balísticos, había advertido a Irán que puso satélite en la órbita. Seguimos presentando las noticias en la emisión en español de la Oeste Turquía. El Centro Nacional de Huracanes asegura que la tormenta es extremadamente peligrosa y plantea una amenaza significativa para Florida. La fuerza del huracán Dorian llegó a la categoría 3 y aún sigue ganando fuerza. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian podría ser potencialmente devastador y es una amenaza significativa y extremadamente peligrosa para los residentes de Florida y el noroeste de Bahamas. Dorian se está moviendo hacia el noroeste a 16 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos que alcanzan los 185 kilómetros por hora. Los meteorólogos advierten que podría convertirse en un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra en algún lugar de la costa de Florida en la mañana de lunes o martes. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que la tormenta podría provocar marejadas y ciclones potencialmente mortales junto a vientos huracanados devastadores cuando llegue a Estados Unidos. Además, aseguró que los vientos con fuerza de tormenta tropical se empezaron a centrar en Florida desde este domingo. Por tal razón lanzó una advertencia para que los residentes se preparen antes del fin de semana. Se prevé que Dorian se estrelle contra el este de Florida antes de dirigirse hacia el norte, aunque sigue siendo incierto el punto exacto en el que tocará la tierra. Se esperan fuertes lluvias en Florida y otras partes del sureste de Estados Unidos, además de las Bahamas, a partir de este fin de semana y hasta mediados de la próxima semana. Emilia Erdogan realizará una visita al lago Salda en Búrdores, esperado.